Y a caminar a la sierra Pa' despejarme la mente Lleva un bolsón de perico Y unos tragos de agua ardiente Solo mi cuerpo de chivo Me acompaña como siempre Desde la cima del cerro Todo mi pueblo miraba Sería por el perico Pero a mi cuerno le hablaba Pasando por elementos A lo que me dedicaba Te preguntaba mi cuerno ¿Cuánto te lo has estrenado? Dime mi cuerno de chivo ¿Cuánto te has quitado? Mi cuerno no contestaba Estaba muy callado He defendido mi vida Pero tú me has ayudado Si algún día me fallara Te hicieron un arma con un pedazo de acero Tal vez yo escogí mi suerte Pero ese tiro te dieron Y si algún día me fallara Y muere la balacera Debajo de esos encinos Por favor me entierran Y que te entierren conmigo Para que ya nadie muera Si algún día me fallara No me pides tu libertad Sabrás que hay que hacer con ella De la puerta para llegar Hay lobos para donde quieran Y no tienen compasión Y muerden al que se dejan Arrimes tu corazón Hay un fuego por el que se quema Tú quieres probarla bien Sabrás que no siempre es buena Y aquel que llega primero Siempre es el que se queda ¿A dónde irás cariño? ¿Qué harás con tu libertad? Cuidado con las trampas Que del amor siempre hay Y cuida tu corazón Que lo van a destrozar Te dejas la soledad Y no te deseo fracaso ¿A dónde tú vas yo fui? Me arrancaron mil pedazos Unos y paren salí Y no te deseo fracaso Y no te deseo fracaso Y no te deseo fracaso No te deseo fracaso No te deseo fracaso Se volvió a una tierra Y no te deseo fracaso Vamos a ver, y guay su telecita, acá te chocas, papatigas, se quines nere, pampamil agua No hay chile que no te guatig de mi niña, la chile es neguí, pucullanía, ni que yejos, ni mi chile caguas No hay chocó, papate, guay su telecili, pampamil agua, guay su telecita, papatigua, se quines nere, pampamil agua Gracias por ver el video abiertos y está alterando mi madre, ya vine y adiós bendigo, ya encontré a mis padres y está alterando mi madre, ya encontré a mis padres, y ya encontré a mis padres, y ya encontré a mis padres y ya encontré a mis padres, y ya encontré a mis padres, y ya encontré a mis padres y ya encontré a mis padres, y ya encontré a mis padres, y ya encontré a mis padres No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Aquí está el delegado, señoras y señores De esta tierra Pues nos vamos a ir con la presentación De los protagonistas De esta tarde noche Porque el sol ya nos ha abandonado Viene la noche, pero va a estar buena Porque hay jaripeo Así es que nos vamos a ir Con la primer ganadería Así como está en la lista Que es Rancho Santiago de Huichapula Guerrero, véngase Leondines Sánchez Véngase al centro del ruedo Aquí viene, aquí viene de este lado Venga el aplauso, venga el aplauso Que haya suerte allá con sus ejemplares Y nos vamos a ir con los de casa Señoras y señores Ellos tienen la fe depositada en el santo patrón Y así nombraron el rancho Y ya tiene forma Y empieza a caminar Rancho Señor del Perdón Gildardo Nava, venga el aplauso Venga el aplauso ¿Quién viene? Aquí está el amigo Diego Regálenme el aplauso, señoras y señores Qué bonito Aquí están los dos ganaderos Trajeron lo mejor de sus corrales Así es que nos vamos a ir Con la lista, muchachos Lista de 15 toros El primero lleva por nombre Camaleones Es Rancho Santiago Quien lo presenta Viene para enfrentarlo Ratoncito Ratoncito de Atlistak Véngase Véngase chamaco Vamos a regalarle el aplauso ¿Dónde está? Se está arreglando Venga el aplauso Se está arreglando Nos vamos con el ajedrez Rancho Señor del Perdón Nos los manda Viene Motorcito de Teco Como un lapa Venga el aplauso Amigos jinetes Caminamos alrededor del contraanillo Y nos potocinamos Como el día de ayer Los que vinieron a montar Y los que vienen El día de hoy Allá alrededor del arillo Porque no vamos a alcanzar San Quince Y le damos la cara Al público Número tres Se llama Rápido y Furioso Rancho Santiago De Huistapula Viene Brujita De Tlatlauqui Aquí viene Bríndenle el aplauso Señoras y señores Así está Brujita Llegó desde temprano Trae valor sobrado Y va a enfrentar Ese Rápido y Furioso 911 Se llama Al siguiente Rancho Señor del Perdón Viene Gallito De San Marcos Venga el aplauso Regáleme el aplauso Ese muchacho Que haya suerte Gallito Nos vamos Con el número cinco Dicen que no hay Quinto malo Se llama Ferrari Rancho Santiago No los manda Viene para picarle Las costillas Al diablo Angelito Del Duraznal Venga el aplauso Señoras y señores Ah que buenas montas Le hemos visto A este muchacho Tiene techo y derecho Que haya suerte El día de hoy Así es que Nos vamos Con este toro Llamado El sagrado Rancho Señor del Perdón Lo enfrenta Angelito Del Duraznal Repite Monta Dos al hilo Dos seguiditas Venga el aplauso Venga el aplauso Belleza negra Rancho Santiago Casillero Número siete Brujita de Tlaxlauqui Su jinete Venga el aplauso Señoras y señores Clave privada Clave privada Rancho Señor del Perdón Viene para enfrentarlo Este chaparrito Que viene haciendo Las cosas sensacional Es el gallito Y este es el Duraznal Guerrero primo Venga el aplauso Venga el aplauso Aquí está Chaparrito Sí Pero con mucho valor Aquí está el chamaco Señoras y señores Nos vamos a ir Con este toro De nombre El gladiador Rancho Señor del Perdón Se llama Cristalito De Guerrero Su jinete Véngase Vamos a aplaudirle Señoras y señores Vamos a motivarlo Vamos a motivar Al jinete Pinta de Rey Es el siguiente Rancho Señor del Perdón Gildardo Nava Viene para enfrentarlo Rebelde Del Duraznal Venga el aplauso Para este muchacho Aquí está Y aquí llegó Rebelde Del Duraznal Samuráis Es el siguiente Rancho Señor del Perdón Viene Morrito Morrito Del Duraznal Guerrero Venga el aplauso Le vino La jinetada Del Duraznal Guerrero Cuántos jinetes No ha dado A esta tierra Nos vamos a ir Con este toro De nombre De nombre El Duque Viene para enfrentarlo Otro de allá De la tierra Del Duraznal Es el mal bonito Venga el aplauso Para este chamaco Vámonos Vámonos con el siguiente Lleva por nombre Lleva por nombre El Moreno Sí señor Viene para enfrentarlo Junior De San Miguel Véngase 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 junior Vamos a aplaudirle ¿Dónde está el compa junior? ¿No quiere pasar? ¿No quiere pasar mi compa junior? ¿Dónde está? Véngase ¿Le da pena su cara? No le unico Que esté feo Usted Véngase ¿Dónde está? ¿Fue al baño? Órale Ya viene por allá Junior de San Miguel Número 14 Se llama Red Bull Viene Chenchita Viene Chenchita de Teco Aquí está su paisano Apláudale fuerte Bonito Número 15 Y último de la lista Lleva por nombre El Nieto Con eso Cerramos el compromiso Viene para enfrentarlo Tejano 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 De Guerrero Venga el aplauso Señoras y señores Llegó junior Estaba echando novia Mi compa junior Ándale Aquí están los amigos Jinetes Señoras y señores Esta es la palomilla De el compa Pluma De Teco Cumulapa Véngase Plumita Comandante en jefe De esta cuadrilla Aquí está el muchacho Aquí están sus jinetes Vamos a regalarle El aplauso A la plumita De Teco Cumulapa Sí señor Aquí está Aquí viene Con sus muchachos A trabajar A llevarse unas Tantas monedas A la bolsa Así es que Señoras y señores Aquí están Los protagonistas De este caripeo Los amigos Organizadores También Que pusieron Su granito de arena Por allá Los premios Todos ellos son Los que van a participar En este evento Engrandeciendo El 50 aniversario Del santo patrón Señor del perdón Pues bueno Así como llegamos Vamos a pedirle Al santo patrón Que nos permita Regresar sanos y salvos Allá a nuestra casa Porque tenemos familia Que nos espera Con ansias Y con amor Los que su cabecita Los adorne Una gorra O un sombrero Y gustan acompañarnos Con la oración Dedicada A los jinetes Decimos de la siguiente manera Muchachos de la agrupación Si nos pueden acompañar Con música Nos vamos A una sola voz Diciendo Señor Dios Mi querido Dios Ya estoy de rodillas Acordándome de ti He recorrido muchas plazas Pero pienso en ti Hoy En esta tierra Bendita La hora se ha llegado Necesito tu fuerza Y tu bendición Me hiciste jinete Y me has hecho feliz Soy tu hijo Y pienso en ti Señor Dios Mi querido Dios Cuando el tono Me castigue Cuando me veas perdido Y vaya salvación Dame tu mano Enténame el camino Y regálame el perdón Señor Dios A esta tierra A esta plaza De Tecojumulapa Guerrero Solo vine Por unas cuantas monedas Termino mi monta Y ya me voy Para que la luz De tus ojos Ilumine hoy Por siempre Mi camino Y mi humilde corazón Ah mi querido Dios Deja abierta Tu puerta Puede ser Que te visite hoy Humilde Tus hijos Los jinetes Los ganaderos Los caporales Los músicos Y toda la gente Que se dio cita En esta tierra Bendita de Dios Así sea pues Señor Amén 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 Venga el aplauso fuerte Venga la piada Arrancamos De Tecojumulapa Oiga nomás Que bonito Se siente Se enchina la piel Órale Ganadero Ganadero De Rancho Santiago Véngase Jefe de Palomilla Donde está Véngase Copa Pluma No se vaya Nos piden Que se vengan Al centro del ruedo Señoras y señores Yo quiero que le regalemos Un fuerte aplauso Al santo patrón Pero fuerte Todos Aunque tengamos fríos Aunque tengamos Los dedos entumidos Vamos a aplaudirle Venga 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 el aplauso Sí señor Que bonito Primero se llama Camaleón Onde anda Ganadero Le hablan de este lado Ganadero Aquí le hablan Viene otro obsequio Para usted Así nos vamos Señoras y señores Con el primero Vamos a jalarlo Se llama Se llama Camaleón Rancho Santiago Ratoncito De Atlista Se va preparando Y nos vamos Con tema Las mañanitas Muchachos Para el santo patrón Las mañanitas ¡Vámonos! 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 Te viva Todos Con el futuro Y me hace A felicitar A ti El día En que Tu naces Nacieron Todas Las flores Y En la Vida Del Bautizo Cantaron Los Ruiz Señores A Viene Noche Ciego Y La Luz De La Luda No Cío Le Manda De Mañana Mira Que Ya Atardeció Quisiera Ser Solecito Para Entrar Por Tu Ventana Y Quisiera Entrar Trazco Lagasta Viva Costa E Tod' Tu Canva En Miami San Tago Y Quadri Segundo Nac Shark El Med Tago Centrafo Y En Lena States En Sant Salt Casa con la música del Cielo. Nunca si desploré, este día voy a acordar, hoy por ser diario de los santos, ya venimos a cantar. Venga el aplauso para el santo patrón, señor del perdón, sí señor. Vámonos a la monta, vámonos a la jugada, ya está apretado el ejemplar, se llama Camaleón, viene Rancho Santiago, le vamos poniendo guapango muchachos. Le vamos poniendo guapango. El quinete está en la parte alta, aquí se van a deshonrar, aquí se van a hacer pedazos, ya no hay para dónde darle, ya no hay para dónde hacerle, razoncito, razoncito que brisa Guerrero. ¡Vuelta y se va! ¡Vuelta y se va! ¡Ay Dios va el reparo! ¡Aquí se levanta Camaleón! ¡Qué bonito! ¡Levanta Colvo! ¡Se va a la vuelta! ¡Se va a la vuelta! ¡Sicida violenta! ¡Señoras y señores! ¡Ratoncito bien sentado! ¡Ratoncito sufre! ¡Ratoncito pelea! ¡Olga nomás que bonito! ¡Aplaudale! 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 ¡Señoras y señores! ¡Salió un cabrón del ratoncito! ¡Aquí está! ¡Cañonazo! ¡Cañonazo cabecero! ¡Lo van a asegurar y se va a bajar el jinete! ¡Lo van a asegurar y se va a bajar el jinete! ¡Va a atacar tierra! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Qué bonitos reparos de este toro! ¡Pero el jinete apretó la pierna! ¡Este lo hago el jinete dice! ¡Jinete! ¡Jinete vengase! ¡Jinete vengase! ¡Jinete vengase aquí con los premios! ¡Vamos a ver dónde hace! ¡Nomás la señora que le pisaron su uña enterrada! ¡Está abriendo un grito! ¡Compa Diego! ¿Dónde andas? ¡Haz abriendo unas gorritas! ¡Aquí es donde van a gritar más! ¡El grito de los guapos! ¡Los guapos sí quieren gorra! ¡El grito de los ricos! ¡No! ¡Los ricos están más aguados que el chorro que me dio en la mañana! ¡Compa Diego! ¡Gorritas de este lado! ¡Una, dos! ¡O una, dos! ¡Ahorita! ¡¿Se acabaron?! ¡Me van a meter al bote por chismoso! ¡Tú por tu culpa! ¡Órale! ¡El próximo año muchachos vamos a mandar a hacer más! ¡Compa Diego! ¡Empiece a ahorrarle allá! ¡Meterle al cochino! ¡Ya no tome cerveza! ¡Mejor ahorre! ¡Para comprar más gorras! ¡Ahora Salamonza! ¡¿Cómo andamos muchachos?! ¡Ya no alcanza el tema! ¡Ya no alcanza el jinete! ¡Vamos a pasar! ¡Ya pasó el jinete! ¡Falta! ¡Falta! ¡Pinete! ¡Vamos a pasar! ¿Dónde está? ¡Vamos a pasar ratoncito! ¡Ratoncito! ¡Hay que reportarse allá! ¿Dónde están los trenes? ¿Ya pasó? ¡Órale! ¡Ya pasó! ¡Nos vamos a la jugada muchachos! ¿Alcanza el tema? ¿Ya no alcanza? ¿Cómo andamos? ¡No! ¡Ya no alcanza! ¡Ya no alcanza el tema! ¡Señores! ¡Señores! ¡Ya no alcanza el tema! ¡Nos vamos a ir directito al ritmo de Huapango para acompañar la monta! ¡Nos vamos a ir con este toro llamado El Ajedrez Rancho Señor del Perdón! ¡El amigo Gildardo Nava que le mandamos un saludo allá hasta la Unión Americana! ¡Saludazos para Don Gildardo Nava! ¡Sí señor! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos a la monta también por supuesto! ¡Saludamos allá al amigo Gerardo Ramírez Nava! ¡Padrino de jinetes! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la monta por allá ajustando los últimos detalles! ¡Ajustando los últimos nudos, los últimos amarres! ¡Para irnos ya con la monta! ¡Para irnos ya con la jugada! ¡Sí señor! ¡Se llama el ajedrez! ¡Se están poniendo todo en orden los muchachos! ¡El jinete también ya está listo! ¡Ándele! ¡Nos vamos a ir a la monta! ¡Se llama motor de Tecocomulapa! ¡Este chamaco es de esta tierra! ¡Y también ya le hemos visto buenas montas a este chamaco! ¡Así es que el día de hoy viene a enfrentar a este tremendísimo ajedrez! ¡Vamos a ver qué dice la suerte! ¡Vamos a ver para dónde se inclina la balanza! ¡El toro está listo! ¡Vamos a reportarnos! ¡Vamos a caminarme amigo jinete! ¿Dónde está? ¡Está todo listo en orden ya en el cajón! ¡Nos vamos a ir a la monta! ¡Nos vamos a ir a la jugada! ¡Se viene la siguiente! ¡Se viene la segunda! ¿Dónde anda? ¡Dónde anda motorcito! ¡Y ya váyase preparando Brujita de Tlaclauki! ¡Porque viene ya rápido y furioso después de este toro! ¡Está encafonado! ¡Nos vamos a ir con Rancho Santiago! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la monta! ¡Vámonos a la jugada! ¡Dónde está el chamaco! ¡Motorcito de Tecocomulapa! ¡Así nos vamos a la jugada señoras y señores! ¡Los que vienen llegando no se han perdido absolutamente nada! ¡Esto apenas comenzó! ¡Esto apenas dio inicio! ¡Viene la segunda! ¡Vimos una monta muy bonita en la primera! ¡Y aquí nos vamos a ir con la número dos! ¡Molinos de Viento quiere motor de Teco! ¡Molinos de Viento muchachos si la tienen! ¡A ritmo de Huapango nos vamos a ir a la monta! ¡Todo listo! ¡Échale! ¡Vámonos! 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 Vamos a grosso abajo, así se agarra, es el motor de seco, se llama y la jempresa usamos, que no se pegue muchachos, vamos a jalárselo, vamos a jalárselo dentro del juego, sí señor, vaya de paro, sigue arriba, se va, lo encuentra, lo va a encontrar, echen el lazo, echen el lazo, echen el lazo, señoras y señores. Cayó un motorcito, pero cayó peleando, yo creo que se merecen fuerte aplausos, venga el aplauso para motor de seco, como un lapa, sí señor, hace el chamaco, apretó la pierna, pero los reparos por allá, fueron fuertes, y sí, lo mandó a acorder el polvo en esta plaza. Nos vamos a ir por allá muchachos, con el rápido y furioso, Racho Santiago, crujita de Tlaxoquicepec, le toca turno, así es que se va alistando, se va ahorrando la herramienta de trabajo, porque le toca ya recibir su premio. Vamos con tema, ahí arriba, en el escenario. Vamos con tema, ahí arriba, en el escenario. Vamos con tema, ahí arriba, y ahora nos vemos por las cates de iguaguas. Que no te acuerdas de que ya te dices tarde Que no te acuerdas de que ya te estrechabas en tus deliciosos brazos La clauqui, sí señor, vamos a verlo en acción, vamos a ver qué cuero se revienta primero Vamos a ver para dónde se inclina la balanza y aquí viene Aquí está la brujita de la clauqui comentándose al todopoderoso, sí señor Y aquí nos vamos a ir recio, y aquí nos vamos a ir recio, y aquí nos vamos a ir recio Señoras y señores, ya no hay brazo Rápido y curioso, encajonado Rápido y curioso, está en la parte baja En la parte alta, ya respira profundo, y bien está llamado brujita Y aquí le empieza a medir, aquí le empieza a casar Vamos a ver, ya no hay para dónde darle a muchachos Aquí nos vamos a la jugada, aquí nos vamos a la jugada Todo listo, todo listo y preparado Aquí viene Se lo ponemos de modo Se lo ponemos al tiro de monta Se arregla y ya no hay para dónde darle Abrió el combate, se arregla y ya no hay para dónde darle muchachos Se llama rápido y curioso Y aquí viene, aquí viene, aquí viene Vamos a ver Vamos a ver, fuerza Ahí te va, ahí te va el reparo Fuerte, rápido y curioso Así juega Bonito reparo de este toro Bruja bien sentado Bruja pelea Bruja pierde, sube los galones imponentes de este toro Ay, ya está bonito Señoras y señores, abusamos, brujita No se confíen, siguen lo prestando Ahí al lado, ahogado Ahí al lado, muchachos Vamos a asegurarlo Abusado, abusado, abusado Se va a bajar Se va a bajar Se va a bajar, brujita Venga el aplauso Se va a bajar, brujita Venga el aplauso Venga el aplauso Ahorita jugada Ahí quedó Ahí quedó Vámonos, brujita Ya con los premios Hay que pasarle por allá, brujita Hay que pasarle allá Donde está Por allá, jinete Vamos a pasarle allá con los premios Sí, porque llegaron los premios Pero ya por parte de El señor Delegado De Besones Y su pueblo Sí, señor Nos vamos a ir con más temas bonitos ¿Qué tema quieren, muchachos? ¿Cuál les gustaría? Dos vicios tengo en la vida Por allá, muchachos Si la tienen Nos están pidiendo de este lado Toda la raza Por allá Nos vamos con temas Nos vamos con temas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hasta que venga la muerte Quiero decirte que tengo muchos defectos Que estás por eso tú te vas a traer Con el valor sobrado, sí señor Vamos a ver, aquí vienen caminándose El camino está libre, está despejado Ya lo espera 9-11 Ya lo espera 9-11 Allá en la cama de osteros Le mandamos el saludo y el agradecimiento enorme Al amigazo Gildardo Tava Ya para el amigo Ricardo Ramírez Saludazos, gracias Por invitarnos nuevamente a su tierra Con su gente a disfrutar de un peripea sensacional Y aquí empieza la siguiente pelea Entre el toro y el jinete Habitada de estresa contra fuerza Y pujanza del reparo del animal La llama, se llama, no le confes Está en la parte alta el jinete Cazando, estudiando, analizando Le va a avisar la escuela Respira profundo, sí señor Ya le dio la duda el toro Aquí viene Aquí viene la monja Aquí viene la jugada Se llama nueve, se llama nueve once Señoras y señores Nos vamos a ir a la monja En cuanto creste condiciones el toro Donde se pone inquieto Siente la presencia Siente la presencia del jinete ¡Fuerza! ¡Ai se va el reparo fuerte! ¡Recio dentro de todo! Así repara Violento Gallito Sigue arriba Apretando Castigando Castigando Abajo El nueve once ¡Bustado! ¡Se vaya a la fe ¡Bustado! Señoras y señores Venga el aplauso Venga el aplauso para este Se viene el Ferrari Rancho Santiago Angelito del Duraznal Viene el Ferrari Vámonos con tema Vámonos con música Vámonos con saludos Por ahí para el amigo Artemio Por ahí del amigo Viene por allá Andale un saludo Enviamos el hito solicitado Para el amigo Artemio Dejo Cotitlán De parte del amigo Que se presente acá de este ladito Que se presente de este ladito Enviamos el hito Un saludo Fui campesino y de ese muy niño me enseñé a sembrar Pero, pero era tristeza, vivía en la pobreza Fue que cambiaron las cosas, la vida es tu Dios Soy poderoso Nunca nos ve trabajando allá por Durango Y por Ezequielteca Por muchos otros lugares, allá por Nogales, en agua frieja Esa cárcel de Durango, es el remuneración y soy prisionero Y cuando estoy con mi gente, te quedo inscribido a esta la ley Y cuando estoy con mi gente, te quedo inscribido a esta la ley Y cuando estoy con mi gente, te quedo inscribido a esta la ley Ya no alcanza, estamos muchachos, ya no alcanza Ya no alcanza, ya no alcanza Ya no alcanza, ya no alcanza, señores Nos vamos a ir directito a la jugada, nos vamos a ir directito al drama Al suspenso, a la adrenalina pura del jaripeo ranchero Sí señor, vamos a ponerle cuidado Vamos a ponerle atención allá a la estructura metálica En cuanto se abra la puerta, va a salir un toro convertido en diablo Sí señor Nos vamos a ir con este Ferrari Viene Angelito del Durango ya listo, ya preparado, ya concentrado Decidido Y aquí nos vamos Ya llegó el propietario, el dueño del toro, el pandita Y aquí está ¿Ya tiene jinete? ¿Y quién es su jinete? ¿Quién es su jinete del pandita? Ya lo fue a buscar, ya lo perdió Por ahí se lo encuentran, nos lo mandan por este lado ¡Vámonos a la monta! ¿Dónde está? Angelito El toro está listo El toro está apretado El toro está apretado Ahora compas, aquí está el Durazol Saludazos viejón Vámonos a la jugada, vámonos a la monta Ahora Ahora gallito Vamos a ver señoras y señores Aquí está Angelito del Durazol Guerrero Señoras y señores Un jinete en su inderecho Viene haciendo las cosas sensacionales Hemos visto hacer montas muy tremendas Y el chaval se está aproximando a la truncera metálica Está caminando tranquilo Está caminando zareno Y aquí se va a subir Y aquí va a escalar peldaño, peldaño Va a llegar hasta la parte más alta Está subiendo, está arriba Vamos a ver Aquí viene Abrió la tijera Abrió el compás reglamentario Está viniendo, está cazando Está cazando, está viniendo Señal de alerta Señal de alerta Señal de alerta Se va a abrir la puerta Se va a abrir la puerta Se va a abrir la puerta Primo Ya no hay para dónde darle Se llama, se llama, se llama, se llama Ferrari Ranto Santiago Fuerte y se va Ahí te va el reparo Míramo, más de elegancia Míramo, más de bonito Así juega y se va Bonito agarró Bonito reparo Se está yendo Suste se va Se queda El palmo se levanta La gente aplaude La gente aplaude Que bonita se pate después Quíntenselo 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 Señoras y señores Póndale cuidado Cuánto drama Cuánto sustento Cuánto peligro Cuánta adrenalina Se está viviendo Este cocomulapa Vamos a checarle Vamos a checar Vamos a checar Vamos a checar Al angelito del duraznal Cómo está el chamaco Señoras y señores Qué forma de reparar De este toro Muy elegante Su reparo Muy fuerte Muy poderoso Muy contundente Muy agresivo Está en condiciones El compo angelito De pasar al centro Del ruedo No muchachos Cómo está Ya se recuperó Puede pasar Compo angelito No Coméntenos muchachos Por allá Los que están cerca Del jinete Está dolido Está dolido Pero vamos a levantarle El ánimo Muchachos Con aplausos Venga el aplauso Para angelito del duraznal Qué bonito agarrón Y por supuesto También Arracho Santiago Traguito Venga Venga el aplauso Venga el aplauso Para el ganadero Venga el aplauso Vamos a recibir premio Los maricones Tiembla Primo Aquí está Aquí está angelito del duraznal Qué buena jugada Vámonos allá muchachos Con el sagrado Rancho Señor del Perdón Y nos vamos con tema Y nos vamos con música Allá arriba en el escenario Como dice que suena ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! La canción de amor La vida siempre se va a ser Por tu lado lo porqué Por eso va a ser Deja el aplauso para los distinguidos de Guerrero, señoras y señores Así nos vamos a ir con la monta Nos vamos a ir con la jugada Esperemos que estén divirtiéndose el día de hoy ¿Dónde está el chiflido de los hombres? Pero hombres infieles ¿Dónde está el grito de las mujeres? Que no hacen que hacer Órale, ahí están las abancas El sagrado de Rancho, señor del perdón Vámonos, vámonos con Guapango, muchachos Distinguidos, distinguidos de Guerrero ¡Vámonos a la monta! ¡Vámonos a la jugada, señoras y señores! ¡Aquí se viene! ¡Aquí se viene! ¡Aquí se viene, Angelito! ¡Aquí viene! ¡Angelito! ¡Angelito del Durazal! Vamos a ver Llegó hasta la parte más alta Abrió la tucera Medió la mano al predal ¡Está buscando pleito! ¡Está buscando pleito! ¡Aquí viene el delito! ¡Todo listo! ¡Todo preparado, señoras y señores! ¡Aquí se viene! ¡Aquí se viene! ¡Tengo como Lampa, guerrero! ¡Señor del perdón! ¡Cincuenta años! ¡Cincuenta aniversario! ¡Y aquí sigue su pueblo firme! ¡Siempre festejando a lo grande! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! ¡A la jugada! ¡Vamos a ponerle cuidado! ¡Se llama, se llama el sagrado! ¡Vamos a ver! ¡Se lo vamos a acomodar! ¡Se lo vamos a poner a tiro de monta! ¡Que el toro preste condiciones! ¡Que el toro esté puesto! ¡Venga ahí trabajando orgullamente! ¡Trabajando duro y macizo! ¡Y aquí nos vamos! ¡A la monta! ¡Aquí nos vamos a las acciones! ¡Se llama sagrado! Don Ricardo, saludazos para el amigo Gildardo Andaba para el amigo Ricardo Ramírez de la colonia americana para el padrino de premios el delegado de Mertones y su pueblo presentes ya en esta tierra sí señor nos vamos a ir a la monta por allá los muchachos aquí viene Angelito aquí viene Angelito Angelito de Churraso de Guerrero está en la parte alta, está lanzando está cazando el sagrado está reparando bonito Angelito se va ya quítenselo quítenselo señoras y señores vamos a darle cuidado a un lado, a un lado lo que tengo y ser un callar el contranillo señoras y señores vamos a ponerle cuidado allá con la señora a todas las niñas para diferentes puestos vamos a hacerle consumo muchachos vamos a hacerle consumo allá a todos ellos ¿qué pasó? ahorita no las echamos a llamar ahorita no las echamos a gustar los muchachos vamos a hacerle ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver, señoras y señores, viene la monta, aquí está Gallito, venga el aplauso, venga el aplauso, por su forma de llegar al cajón, por su forma de estar allá arriba, llegar y prender leña, con darle fuego al asador, y aquí se va a prender la mesa, primo, aquí va a explotar la dinamita, aquí viene Gallito, ya lo espera, clave privada, ya lo espera, clave privada, vámonos, vámonos a la jugada, avanzados, 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 vámonos, vámonos a la monta, vámonos a la jugada, aquí viene Gallito, aquí viene Gallito, aquí viene Gallito, Gallito del corazón arriba, Gallito del corazón arriba, lo espera abajo, clave privada, lo espera a la noche, Hildardo Tala, puro teco, como un lado, primo, aquí se va a mandar con todo, el pleito está cantado, nada para nadie, la moneda, queda de nadie, vamos a ver, señoras y señores, clave privada, espera al Gallito, Gallito dice que es mi fuerza, ¡ay, no! ¡Voy te voy a preparar, mira nada más! Así lo espera fuerte, alto, vuelta bonito en tu cima, vuelta violenta, vuelta ranchera, vuelta, elegante, se va, se queda, chegada al caño, tíger preparando, está replicada, Gallito arriba, soporta, aguanta, se queda abajo, así se attara, así lo frente, así lo frente bonito, ¡venga el aplauso, venga el aplauso, venga el aplauso! ¡Bárbaro, bárbaro, bárbaro, bárbaro! Señoras y señores, señoras y señores, camparrito muy tremendo. Abusados, 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 lo aseguramos. ¡Gallito del Durazal! ¡Gallito del Durazal se va a bajar! ¡Vamos! ¡Gallito del Durazal! ¡Aquí se va a bajar, Gallito del Durazal! ¡Venga el aplauso, venga el aplauso! ¡Ahí quédate, Gallito, vénase! ¡Ahí quédate, Gallito, vénase, compañero! ¡Venase, compañero, qué toro! ¡Acabamos de ver qué jinete! Yo se los dije a este chamaco, así como lo ven de chaparrito, es muy cabrón en el jineteo. Le hemos visto caer, sí, como todos, pero hemos visto hacer montas muy buenas a estos muchachos. Y hoy fuimos testigos de lo que es capaz. ¿Quién viene? ¡Venase! ¡Rancho, señor del perdón! ¡Venase, echarle la mano a este jinete! ¡Qué buena jugada acabamos de ver! ¡Aquí se van a saludar como buenos amigos y el público le va a aplaudir! ¡Venga el aplauso! ¡Sí, señor! ¡Vámonos para allá, muchachos, con el gladiador! ¡Prepárense, cristalito! ¡Cristalito de guerrero! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Las puertas ya se cerraron La calzada eran el vapor Trostan muriendo su mañana Esta batia se fijó Ya querían ser la habilidad que se le hace a la nación. Para variar en mi vida, que es amigo, rico, rey, que es también acompañada por la rica que está en la nación. Y ahora, muchachos, nos vamos a ir directito allá a los reparos de ese toro llamado Tita de Rey. Quiero fijarle las costillas al diablo. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda mi compa rebelde? El toro está listo. Así es que nos vamos. Nos aproximamos ya a la jugada de este toro. Después se viene el samurai. Morrito del durazmal se va preparando, muchachos. Aquí viene ya ingresando. Aquí viene ya ingresando. Trae valor, trae casco, trae caleco, trae espinilleras. Y así va a enfrentar este toro. Ahora con el guapango, muchachos. Vámonos con el guapango. Le vamos calentando la sangre al final. ¡No! Aquí nos vamos a la jugada, muchachos. Aquí están. Ya le esperan. Ya le esperan. Ya le esperan, Tita de Rey. Ya le esperan, Tita de Rey, señoras y señores. ¡Vamos! ¡Vamos! Y arriba tengo como un alto albertero que cambie en el pueblo. Me encanta el de la gran desigreza, a la salta del pechón de Diego del Perú. ¡Vamos! 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 Se nena mi difícil Se nena de cuidado De verde, sigue estuciendo Ya se fue se cayó se cayó rebelde Se cayó rebelde de los lobos de Tita de Rey, sí señor! Póngale cuidado allá, muchachos. Vamos a asegurarlo. Vamos a asegurarlo. Y así se cierra el compromiso con los 15 toros de juego que se tenían programados para hoy. Pero hay allá unos de cala, ya en Toriles. Código Rojo lo monta Cherokee de Guerrero. Chaneke no tiene jinete. Y Pandita lo monta Cerrito de Teco. Ándele. Ahí están los tres que vienen después de los de compromiso por allá, muchachos. Viene el toro. Lo vienen jalando ya los amigos. Están haciendo todo lo posible ya para encaminarnos a la siguiente jugada. Viene este samurái rancho, señor del perdón, del amigo Gildardo Amaba el día de hoy. Engrandeciendo esta fiesta, este festejo grande. 50 años de el santo patrón, señor del perdón. Así es que nos vamos con tema musical, muchachos. De lo que va alistando el toro. Allá los que saquen la cuchara grande. He dejado ya de querer, el amor del mío voló. Se va de bailar. Se va de papasear en la patequita. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Vamos abajo, así de lo mismo, si nos pona arriba, que estamos listos, se queda. Mejora, mis señores, que llegamos a la hora y que no se peguen, que no se peguen, que no se peguen, se lo jalamos al centro. Y si no le ponemos lazo. Póngale lazo. Póngale lazo. Póngale lazo. Póngale lazo. Venga el aplauso, venga el aplauso, para el pilote, venga el aplauso. Correcto, del duracional. Si no me siento a morir, único que está hoy regreso. No hay nada sin ti. 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 Están acordándose de su tierra, de su fiesta y nunca dejan de apoyar esta bonita tradición. No hay nada sin ti. 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 y se llegó el momento en el que la adrenalina empieza a recorrer de arriba bajo el cuerpo del jinete vamos a ver vamos a ver quién es quién y vamos a grabar las filmaciones sin llegar la cámara profesional y vamos a encender los celulares vamos a grabar la iglesia mayor está arriba mayor buscando abajo se llama Duque se llama Duque vamos a verle aquí nos vamos al ajocado al dramatismo puro del caripeo se va a matar la tierra con los reparos de este toro y aquí vamos a ver vamos a ver quién es quién aquí le metió la mano al bretal fuerzas mis señores agárrense aquí se levanta bonito aquí se levanta al conquistir de reparo violento que lo siga apretando Marborito del Durazán Guerrero Marborito sigue castigando señoras y señores así van a pasar las lecciones y hasta ahí va la mano el cruce pero dejamos el cruce el cruce y el cruce y el cruce y el cruce cayó lazo cadenero lo van a asegurar a los cubulares se va a bajar se va a bajar va a tocar tierra firme aquí se va a bajar aquí se va a bajar venga el aplauso venga el aplauso hay unos de cala ya en Toriles código rojo lo monta Cherokee de Guerrero Chaneke lo monta Gallinita de Tlazauqui Juanita lo monta Charrito sí señor ahí está ahí está Charrito vamos porque no la quería y cuando se iba a cantar y era cuestión de esperar luego se va con Laurita Laurita Garza la maestra de la escuela te quitó la vida por un hombre y seguramente bien pinche feo vamos a ir a la jugada muchachos ¿cómo andamos? está allá en la estructura metálica como revente ya está listo el toro ya está prestalado el toro señoras y señores así de rápido trabajan estos muchachos de rancho señor del perdón nos vamos a ir con este moreno junior de San Miguel viene a probarle otra melodía nos vamos a ir ya con el guapango para acompañar la monta muchachos en cuanto ingrese el jinete llamado junior de San Miguel aquí viene junior de San Miguel vamos a ver el estrés del jinete y vamos a ver el bien fuera y el reparo en la posganza del toro hoy la escuela y la habilidad para trabajar en los lomos del ejemplar viene junior junior de San Miguel aquí está subiendo pendaño pendaño subiendo pendaño pendaño vamos a ver aquí viene aquí viene el moreno toro prieto hasta cerrado ya vale por el lado izquierdo se lo ponemos de moda se lo ponemos a tiro de moda muchachos en los formemos a tiro de moda viene la juguera ya no hay para donde darle yo no hay para donde hacerle si quieren de palabra fuerza hay que mal reparo de este moreno sigue reparando el jinete aprieta la pierna el jinete aprieta la escuela pónenle cuidado vamos a aportar cuidado agujado agujado no le hagan confianza bien si no se reje cayó el lazo cayó el lazo cabecera lo vamos asegurando lo vamos asegurando aquí se va a bajar aquí se va a bajar señoras señores de Rafael quinete venga el aplauso revisado el pasador para quien me portará he sido un cabrón listo de llamada muchas han tratado tomar este potro más no me he dejado agujolí aprendido que mientras este vivo hay que celebrar no importa el motivo por eso de gusto brindo por los amas y por los amigos así como don campeón he tenido razones he sido el villano en mis corazones mi vez para morirme y el verte rápida no hay devoluciones a mis amigos cuando no hay dinero y en el requerido se va a ir a la mentora con el corazón de las cantidades de arriba y de abajo y yo nunca me dico que se me brindase ahora que aquí estoy para la voz me viene el pensamiento de los que se fueron y que se quedó ahí siguen con todos los muchachos poniendo los temas desde la tarde estuvieron tocando ahorita ya cayó la noche ya tienen frío no les han llevado cerveza ya les llevaron muchachos ya les llevaron si no ahorita vamos a ir a pedir unas fiadas allá con doña María acá se trajo como 30 charolas más de 30 en su tierra cuando los paisanos quieren aportar este entorno llamado y de azul señoras y señores no despeguen la mirada ya de la comuna porque por el tercer momento se va a abrir la puerta en chica de teco como lapa en chica de teco como lapa señoras y señores vamos a ver ya no hay para donde darle ya no hay para donde hacerme aquí viene aquí viene aquí viene aquí viene el chico de teco llegó hasta la parte más alta a flora pijera está midiendo está cazando está pisando está midiendo aquí se van a deslomar vamos a ver se llama Red Bull el chico de teco el chico de teco el chico de teco el chico de teco vámonos hasta la primera vamos a matar la monta aquí viene cuesta cuesta sí señor agárase aprieta santa chica los domos el chico de teco él no quiere saber nada de su proponente vamos a ver vamos a poner el chico de teco muchachos se va a bajar se bajó venga el aplauso venga el aplauso se viene el tieto prepárense este jano de guerrero les toca el turno les toca el turno vámonos allá muchachos con el último ejemplar de compromiso y vámonos con tema vámonos con música para toda la raza que anda por este ladito que anda pisteando que anda diciendo salud con cerveza y mano con mezcal con tequila con tequila no voy a llevarme nada hay que darle justo el gusto la vida pronto se acaba lo que pasó en este mundo no más el recuerdo queda ya muerto voy a llevarme no más son por lo de fiesta allá allá al amigo Gerardo Ramírez Nava para hacer posible este bonito evento y todos los que pusieron su granito de arena venga el aplauso para ellos que se escuche fuerte y bonito venga venga el aplauso el último de compromiso están cajonados señoras y señores el último de compromiso que vamos a ver está siendo preparado le están poniendo todo lo que debe llevar un toro de reparo y nos vamos a ir con la monta despuesito ahí por allá tres de cala así es que hay tres toros de cala muchachos nos vamos a ir a la jugada nos vamos a ir a las acciones alcanza tema ya no alcanza muchachos ya no alcanza nos vamos a ir a la monta entonces viene a enfrentar este toro viene a enfrentar a este toro vamos a ver cómo se las gasta 50 aniversario del santo patrón señor del perdón tecocomulampa guerrero está de fiesta sí señor nos vamos a la monta nos vamos a la monta está listo está preparado vámonos suéltela que ya camina distinguidos de guerrero como suena primo suelen vamos a la monta vámonos a la jugada aquí viene aquí viene la monta aquí viene la jugada todo listo ya no hay para dónde darle ya no hay para dónde hacerle el último de compromiso muchísimas gracias tecocomulampa guerrero vamos a ver el día 3 de mayo allá nos vemos en patrilla guerrero llegan los sagrados de rancho señor del perdón Allá en aquella tierra Carimeguera, Patrita Guerrero 3 de mayo, ya nos vemos Allá nos vemos, señoras y señores 3 de mayo, no lo olviden Apunte la fecha Aquí viene la monta Aquí viene la monta Aquí viene la monta, todo listo Todo listo, señoras y señores Lo está viniendo, lo está casando Lo está casando y lo está viniendo Ya no hay para donde darle Respira profundo, ya le dio la nota Se llama Nieto Tejano de Guerrero Tejano de Guerrero Tejano de Guerrero Estudia, analiza, prepara Punta, va a disparar Fuerta, ahí te va el mejor Acárese Tejano de Guerrero Si, respara Vamos a ver Le echamos lazo Le echamos lazo Cae el lazo Se va a bajar Se va a gastar el jinete Se va a gastar el jinete Vamos a ver Vamos a arruinarlo Vamos a arruinarlo Muchachos Hay tres de cala Si ya tiene jinete Aquel toro llamado Pandita De una vez lo van jalando Así es que Gracias mis amigos Se acabaron los de compromiso Vienen los de cala Vámonos con música Allá arriba en el escenario Como dice que suena Distinguidos de Guerrero Vamos a arruinarlo Yo me soñé y te siento de amor Y ya basté un buen año con mi vida Como iba a glanzar, yo estaba ciega, no te siento de amor Como iba yo a saber, que yo no me quería Como iba yo a saber, si te sigo amando Y no es que el primer día ¿Viene Charrito? ¿Dónde está? Ya se fue a dormir, pues ya es tarde muchachos Como no, está chiquito, fue a hacer chichi Yo también quiero hacer chichi, pero no me puedo ir Tengo que seguir trabajando ¡Vamonos! ¿Dónde anda? ¿Dónde anda el jinete? ¿Dónde anda el Charrito? ¿Dónde anda el Charrito? Fue a hacer pipí, vamos a esperarlo Porque no le encuentra, hace frío ¿Dónde anda el Charrito? Bueno, ya viene Ya viene, ya viene allá entre la multitud Vamos a abrirle paso Vamos a abrirle paso allá Al jinete, señoras y señores Charrito De Teco ¿Dónde está? ¿Dónde está Charrito? ¡Vámonos! 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 ¡Ahí está! ¡Amigos finetes! ¡Vamos a echarle la mano al muchachito! ¡Vamos a echarle la mano a amigos finetes! ¡Si vemos que anda en apuro, pues bueno! ¡Le echamos lazo! ¡Y si es posible, no se lo soltamos a los muchachos! ¡Lo tenemos de allá, de cerquita! ¡De cerquita, de cerquita! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y en tu foto de la aventadura! ¡Vámonos! ¡Aquí está! ¡Aquí está el patito! ¡Aquí está el carrito! ¡Tómale, cuidado! ¡Avantado! 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 ¡De concurso! ¡De concurso! ¡De concurso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Esta con la mano! ¡Esta con la mano! ¡Esta con la mano! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver muchachos! ¡Vamos a echarle lazo! ¡Vamos a echarle lazo! ¡Ahí estuvo señoras y señores! ¡Ahí estuvo el carrito! ¡Venga el aplauso! ¡Se va a bajar! ¡Se va a bajar el carrito! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Señoras y señores! ¡Ahí estuvo! ¡El carrito rico! ¡Se le anduvo moviendo repeo allá arriba en el toro! ¡Ándale! ¡Ahora salía con el otro llamado Código Rojo! ¡Viene Cherokee de Guerrero! ¡A enfrentar a este de cala! ¡Vámonos con tema allá arriba! ¡En el escenario! ¡A enfrentar a este de cala! y me bastaron con nuestra tuya y tu tía No sabí que me encontré con otro amor y que en tus brazos estoy dejando de creer en ti y me voy a riesgo de ser tu tía Acántelo, quiero que sepas la verdad No te ves recorriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido y siempre te voy a recordar? Que el que ha mirado ya no está Tenga más que confesar que no puedo soportar Te estoy oliendo, si no bien, por el que eres miro, por la herida ¡Qué son los discípulos de guerra de la Cala! ¡Qué son los discípulos de guerra de la Cala! Acántelo, quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allí muy triste y soledad Menos no ganas de gritar Se le corriendo y preguntan ¿Qué es lo que ha sido y siempre te voy a recordar? En turno Cherokee de Guerrero ¿Dónde anda? ¿Dónde anda el Cherokee? Ya le toca turno Nos vamos a ir con este toro Toro de Cala nos comentan por acá Los amigos se vinieron, dijeron Hay toros en Tecocomulapa Vamos a calar toros ¿Por qué no? Puede salir uno bueno Allá lo último Por allá en la cornera Les falta al toro El jinete ya está listo El jinete ya nomás está esperando Ustedes muchachos Que terminen ahí en el cajón Para irnos recio duro y tendido A la monta Toro de Cala llamado Código Rojo Toro de Cala llamado Código Rojo Vamos a ver, pónganle cuidado muchachos Se está poniendo violento Se está poniendo violento Se llama Código Rojo Se llama Código Rojo Se llama Código Rojo viene Bendísimo Xeroqui Vamos a ver Esta sí señora Este va Valles ha gastado Que está el gol El canción Señoras y señores Adivisamos Ródigo Rojo Vamos a ponerle lazo muchachos Vamos a ponerle lazo Cabecero A este toro Vamos a lanzarlo, se viene ya por allá El tan hecho muchachos, el último de cala Para despedirnos de todos ustedes Y quedarnos al baile Quedarnos a bailar porque sigue el festejo Sigue la fiesta Vámonos con tema musical Yo te lo juro Que no sentí dolor Que no se me rique Vas al contrario Sentí compasión por él Por el que nadie me trató Y los errores de ayer Pensaste en ser feliz Pero no dudo Porque sin hay amor O de cinturón Y me pregúntame Que si tú sabes creer En tu corazón de piedra En tu corazón de roca Nadie lo puede romper Pobre de él Pobre de él Pobre de él Oje de él Te enamoré Como yo Me enamoré Pobre de él Pobre de él Aunque el reino Aunque el reino Te enamoré Como yo Te enamoré Pensaste en ser feliz Pero no dudo Pero no dudo Porque si no hay amor Todo es cinturón Que me pregúntame Que si tú sabes creer En tu corazón de piedra En tu corazón de roca Señoras y señores Tiene el último ejemplar Ya para irnos a descansar A irnos a recorretear Al Sancho Tiene este toro prieto Así es que se llama Teroki Gallinita de Tlatloki Prepárese Porque ya el toro está Ingresando al cajón Y nos vamos con tema Y nos vamos con música Al canto tema Lo que va preparando Este toro Ya para empezar Entrar en calor Para quedarnos al baile Como dice que suena muchachos ¡Céstele! ¡Por fin! ¡Vamos a bailar! Les haya gustado A todos ustedes A toda la gente Que nos visitó De los diferentes lugares Se despiden de ustedes Su amigo y servidor El Mojiris El Tlapa Guerrero Nos estamos viendo En el próximo Jaripeo Que Dios nos los bendiga Que el Santo Patrón Señor del Perdón Los bendiga Los lleve con bien A sus hogares Y que de nosotros Nunca se olvide Nos vamos contentos De este Como un Lapa Guerrero Vamos a regalarle fuerte El aplauso Al Santo Patrón Señor del Perdón Vamos a regalarle fuerte El aplauso Sí señor Estamos terminando Un Jaripeo Más en su honor Un Jaripeo Más festejándole Hoy 50 años Está cumpliendo 50 años Está cumpliendo El Santo Patrón Así es que nos vamos A ir a la monta La última Nos quedamos al baile Porque sigue la fiesta Allá con la buena música De Intiquidos De Guerrero Nos vamos a ir A la jugada Muchachos Ya está listo El toro Al finete El turno Gallinita Gallinita De Intratlauqui Está listo Allá Saludión Americana Al amigo Quintardo Tava Gracias Por traernos A su tierra A su pueblo A convivir Con esta bonita fiesta Y con toda esta gente Que le gusta El jaripeo Vámonos a la monta Muchachos Vamos a asegurarlo Ya Presalarlo De Intratlauqui De Intratlauqui Está listo Nos vamos a ir A la monta La última Y nos vamos Gracias Tengo como un Lampo Guerrero Gracias Don Ricardo De Intratlauqui De Intratlauqui De Intratlauqui De Intratlauqui ¡Vámonos a la monta! ¡Abro! El fin de la monta ¡Venga al aplauso! ¡Venga al aplauso! ¡Venga al aplauso! Para este fin de la guinita De Intratlauqui Aquí camina Decidida A la estructura Metálica ¡Vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Es la última De la noche! ¡Es la última Jugada De la noche! ¡Gracias! ¡Tengo como un Lampo Guerrero! ¡Gracias! ¡Buenos días, amigos! ¡Me les invitaron con respeto! ¡Nos vamos a descansar contentos de haber enfrentado de un jalispeo, de haber saludado a tantos amigos! ¡3 de mayo, no lo olviden, nos vemos allá en Patrita! ¡Patrita Guerrero! ¡Llevan los cerrados de rato, señor del perdón! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene gallina! ¡Aquí viene gallinita! ¡Aquí viene gallinita! ¡Aquí lo vamos acomodando! ¡Los ponemos en tiro de monta! ¡Y aquí van a volar puertas y tornillos! ¡Aquí lo estoy viendo aquí, lo estoy pasando! ¡Vamos a ver! ¡Aquí viene gallinita! ¡Aquí viene gallinita! ¡Aquí viene gallinita! vamos a ver nada, cayó el ato, cabecero bien puesto y aún vamos a asegurar, este va a bajar gallina este va a bajar gallinita aquí se va a bajar a un lado, a un lado muchachos póngale cuidado, póngale cuidado, póngale cuidado vamos suelten muchachos, no suelten a la gallinita señoras y señores, muchísimas gracias a los que nos estuvieron acompañando en este bonito jaripeo nos estamos despidiendo de todos ustedes, los invitamos a que se queden al baile así termina un jaripeo más en honor al santo patrón señor del perdón gracias al amigo Hildardo Nava, al amigo Ricardo Ramírez saludos allá hasta la Unión Americana, allá los pasillos de regalo delegado de mesones a todo el pueblo que hizo posible este bonito evento en honor al santo patrón señor del perdón nos vamos contentos, nos vamos felices muchísimas gracias Tecocumulapa hasta la próxima